Buenas, hoy Badajoz Directo está aquí de nuevo otra vez en la 38ª Feria del Libro de Badajoz, en este caso con Caridad Jiménez, escritora que ya lleva dos libros de poesía a sus espaldas y que hoy está aquí con nosotros para presentar su primera novela. ¿Qué nos puedes contar de ella, Caridad? Bueno, pues mira, la primera novela digamos que es el debut, ¿no? Estoy muy contenta de Juana en 30 cartas y un telegrama porque es una novelita corta, pero lleva 25 años de carga familiar. Es decir, Juana es una persona, mi abuela, que vive en Navalvillar de Pela, está allí mandada por sus padres para que cuide a las niñas de su primo hermano que acaba de quedarse viudo y entonces ella encuentra una diferencia muy grande entre lo que es su vida en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Amalia a la vida que va a encontrar en Navalvillar de Pela, donde hay unos lutos estrictos, donde hay unas costumbres que no son las suyas y a lo largo de las 30 cartas, que llevan 25 años de la vida de ella, pues voy desgranando un poco lo que fueron las vicisitudes y también las alegrías que tuvo Juana a lo largo de esos años, ¿no? Y bueno, pues también hay parte ahí de todo lo que era la forma de vivir en los pueblos de la zona de la Siberia extremeña, como es Navalvillar de Pela, que pertenecía a la Siberia extremeña, pero también de aquí, de la ciudad de Badajoz, porque Juana tenía aquí familia y venía con bastante frecuencia a hacer compras, a médicos y demás, ¿no? Y también, por supuesto, de toda España, porque sus hermanas vivían cada una en un lugar, una vivía en Madrid, otra vivía en Barcelona, con lo cual eso me ha permitido también un poco, a través de toda la documentación que ella guardaba y que yo he utilizado para hacer la novela, como eran tarjetas postales, que entonces no había los WhatsApp ni había el Internet, se comunicaban a través de cartas y entonces, pues bueno, a mí me ha sido fácil reproducir la forma en la que lo hacían ellas, puesto que mi abuela conservaba cartas y tarjetas postales de sus hermanas, de su familia, ¿no? Y ahí hemos montado lo que es la novela, en fin, lo paramos en la Guerra Civil y posiblemente, a lo mejor, en algún futuro la desarrolle, pero por ahora creo que ese era el momento crucial para cerrar las andanzas de Juana, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por habernos hecho este tan atractivo avance de tu primera novela y esperamos que te vaya muy bien con esta primera novela que has escrito. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.